La verdad es que, por ejemplo, el otro día la sacamos a Natalia, tu germo, la jabro, no, no, estoy viendo a Natalia, la jabro, la jabro, bueno, te tomo el saludo, tengo que gracias, mandarle un beso a Natalia, pero Natalia me contó algo muy groso que es, contó que su cumpleaños, era su cumpleaños cuando hablamos, entonces le digo, ¿y qué te regalas? Y me dice, mi hijo me regaló una versión del oso. ¿Cómo tu hijo te regaló una versión del oso? Y me dijo, sí, él cantaba y me regaló una versión del oso, que vino con el padre y me cantó una versión del oso. Y me dijo, dale, ¿pero cuánto se le pide 18? Ya, Atahualpa, ¿qué edad tiene Atahualpa? Tres, tres años, y canta el oso. Sí, 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 para él, yo estaba haciendo algo y de pronto él estaba ahí en su historia y empezó, pues yo le pongo el oso, ¿no? ¿Por qué? Y porque sigue, porque es una fábula, porque no es una fábula, y porque es una manera de introducirlo a eso que es la música que yo escuché, la primera canción que aprendí es una canción de Morris, la primera canción que empecé a tocar es que se llama Escúchame entre el ruido. Memoria. ¿La conocés? Sí. Y para mí el oso y Escúchame entre el ruido fueron dos canciones de mis 12 años, de tocarla en la calle, en los 13 años, en realidad cuando aprendí más a tocar la guitarra. Y en un momento busqué animales, porque le encantan los bichos, y dije, el oso. Entonces, puse el winco en casa con el vinilo. El winco, el vinilo. Y sí, 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 está bueno. Y le pongo eso, y él parece que no, ¿viste? Está en su historia, y de pronto bien te devuelve una parte de lo que pasa, entonces yo le hago el video de todo lo que está relatando, y él sigue atentamente. Y en un momento me devuelve él la canción a mí. Así, sorpresivamente. Entonces, pero eso no significa nada. Puedes ser contador. No, no, total. Contador, el hijo de Natalia, tú yo no creo, pero te voy a decir algo. No, pero es mara, es mara, puede ser, puede ser. Pero te quiero decir algo. La llamé a Natalia. Ajá. Y le dije, Natalia, no tenés grabado el momento, me dijo, no, no tengo grabado. No, no, no. Y yo le dije, uy, qué bueno hubiera sido si estaba grabado el momento, el chabón cantando el oso. Él ya sabe lo que es un teléfono, una cámara, entonces cuando ve que eso viene, cierra y chavo. Bueno, pero no... Dice, cantalo vos. Y listo. Claro. Pero sabés que era el primer programa y lo teníamos que hacer. Sí. Y esta sorpresa es para vos, entonces. Dale. Es una sorpresa para papá. Dale. 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 Yo fui bien, algo que fue contando. Y la hoja me está diciendo, la tía de 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 la tía. Y la tía de 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 ¡Ay, el baby! ¡Puede de Dios! ¡Esta la vivo que... ¡Puede de ti! ¡Iran! Gracias.